Con dos días de recorrido por nueve municipios de la provincia, concluyó la decimoquinta comprobación nacional a la producción local de materiales de la construcción, donde Villaclara obtuvo resultados satisfactorios. Podemos decir que los municipios que hemos visitado, que ya son cerca de 40, los intendentes, las autoridades, la dirección del partido, tiene interiorizado a mi criterio que esta es su industria de materiales, y que si no hay materiales, no hay desarrollo en el municipio. Es así, podemos tener dinero, pero si no hay materiales, ¿qué vamos a desarrollar? Durante estos encuentros sobresalió que es necesario aprovechar más las materias primas endógenas de cada territorio para lograr una mayor sostenibilidad e independencia de estos productos de manera local. Es un movimiento de verdad que uno dice, bueno, tenemos los materiales para desarrollar. ¿Qué nos hace falta? Bueno, que se nos arrime. El cemento, el acero, y irle con más decisión a los endógenos, a las sillas, a las arenas, y estamos en condiciones de verdad de responder. Se reconoció el trabajo de la Universidad Central de las Villas y del Proyecto Hábitat en el desarrollo de estas producciones. Tomás Vázquez Enrique, director nacional de este programa, insistió en que hay que incorporar la ciencia y la innovación como principal criterio en la selección e implementación de tecnologías para lograr un desarrollo endógeno en cada localidad. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.